Una de las principales situaciones por las cuales queremos dar esta información es sobre todo porque queremos estar enfocados a la Estrategia Nacional de Salud para el Hombre. Como sabemos de manera histórica, la esperanza de vida generalmente en el hombre es menor comparado con la mujer. Por ejemplo, en Baja California, la esperanza de vida en el hombre es de 71 años, comparado con los 75 años de la mujer. Entonces, eso nos habla mucho de los cuidados que debemos de tener en la salud del hombre, ya que bueno, pues históricamente son los que acuden menos a las unidades. Entonces, la medicina preventiva debe de enfocarse mucho precisamente hacia la salud del hombre. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad en los hombres? Bueno, pues principalmente estamos hablando de enfermedades isquémicas del corazón, es decir, infartos, lo cual es generalmente secundario a hipertensión arterial, la cual bueno, pues tiene muchos factores de riesgo, como puede ser precisamente el tabaquismo, la alimentación con abundante sodio y sobre todo el estrés, ¿no? Que bueno, pues eso sí nos puede llegar a afectar de una manera muy importante. Por otro lado, en segundo lugar están los tumores malignos. Y aquí tenemos que darle un enfoque de género hacia el cáncer de testículo y el cáncer de próstata, el cual bueno, pues también tenemos que saber que es uno de los primeros lugares de mortalidad dentro del Estado en la salud del hombre. Por otro lado, también están los casos de diabetes y de enfermedades cerebrovasculares, también secundarias a la misma hipertensión. Entonces, como ustedes pueden ver, gran parte de estas situaciones se deben a la inactividad física, la cual debemos de promover de manera importante aquí en el Estado. Entonces, sí, la salud del hombre es fundamental y que bueno, pues sabemos que una población sana va a ser una población mucho más productiva. Entonces, en el Estado de Baja California estamos invitando a toda la población masculina precisamente a acudir a atención a las distintas unidades para tener ciertas acciones de medicina preventiva, sobre todo enfocadas a la detección de cáncer, tanto de próstata como cáncer de testículo. Entonces, invitamos a toda la población a realizar estas actividades. Gracias.